Corcho, no sé. La reforma a la salud quiere darle seis facultades al presidente. El Ministerio de Salud agregó cuatro enmiendas a la reforma a la salud, pero mantiene facultades para que Petro modifique normas de salud pública y expida resoluciones para talento humano en salud. Otra semana de fuego para la reforma a la salud inicia en el Congreso. Este martes la Comisión Séptima de Cámara inicia el debate a las ponencias positivas, mientras el gobierno sigue, como en el póker, al IN con este proyecto. Por eso, el Ministerio de Salud informó que incluyeron en el texto de ponencia cuatro artículos encaminados a solucionar barreras de acceso y a endurecer controles, que fueron propuestos por gremios del sector académicos y los partidos conservador de la U, Liberal, Comunes, Alianza Verde y Pacto Histórico. Sin embargo, prevalecen otros puntos de preocupación por la posible estatización del sistema de salud. En el artículo 138, la reforma le sigue dando seis facultades extraordinarias al presidente los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, entre las que se encuentran modificar normas en materia de salud pública y expedir disposiciones laborales para trabajadores de la salud en el sector público y privado. Para la experta en economía de la salud Alejandra Taborde, el que estas facultades sigan minando la credibilidad de la reforma y de las sesiones que ha hecho la ministra Corcho, además de ser un riesgo para la salud pública, ya que darle estos poderes a un gobierno que se empeña en decir que somos uno de los peores sistemas del mundo, tiene todos los riesgos del mundo. Según el ministerio dirigido por Carolina Corcho, el proyecto incluye 139 artículos, de los que 40 son nuevos. En ese sentido, se adicionó el concepto de servicios sociales complementarios para que las personas de bajos recursos tengan acceso a servicios de salud en sitios diferentes de donde residen, por medio del transporte, hospedaje, acompañantes y cuidados crónicos de enfermería en casa. Por otro lado, incluye un mecanismo de control de precios de medicamentos con la formulación de una política farmacéutica de insumos y tecnologías, con la compra de medicamentos esenciales y el respaldo a la producción nacional de moléculas no protegidas por patentes y con la eliminación de trámites innecesarios de licencias y permisos sanitarios ante el INVIMA. Al sí mismo, se incluye una enmienda para resolver la falta de medicamentos por medio de la creación de un programa de becas para posgrados en especialidades médico-quirúrgicas. Ante esto, Taborda agregó que unos aspectos mejoran y otros se vuelven más controversiales porque se eliminan los fondos regionales, pero dejan los departamentales y sigue planteando un enfoque estatista del manejo de recursos que no resuelve los problemas de fondo del sistema. Lo concreto es que no solo de enmienda se crea la confianza sobre este proyecto, sino la capacidad que tenga una ministra y un presidente de reconocer 30 años de historia de un sistema que ha respondido a las exigencias más complejas en ese tiempo.